El Buggy Z8 de CFMoto te brinda una real experiencia de conducción side by side. De gran maniobrabilidad, gracias a la dirección asistida electrónicamente y la amortiguación de nitrógeno, la convierten en un vehículo apto tanto para competición, distracción y trabajo. Al igual que toda la gama de ATVs de CFMoto, está homologada para circular en las calles, asegurando no tener problemas de traslado. CFMoto Chile, Avenida Vitacura 9096 Autotáter Sal está desde Antofagasta hasta Puerto Varas, donde encontrarás una gran variedad de vehículos, camionetas y furgones, seminuevos, excelentes precios y las mejores opciones de financiamiento. Visítanos en la sucursal de Santa Cruz, ubicada en Avenida Ramón Sanfurgo 648. Los ejecutivos te están esperando. Autotáter Sal, tu camino comienza aquí. Nos encontramos en la plaza de Curarrewe, Rafita. ¿Qué te parece con este frío a las 8 de la mañana? Hoy, en Aventura 4x4, llegamos a Curarrewe, a conocer a los hermanos Correa, que juntaron un particular grupo. Mi vuelta es súper complicado porque está el pentaño su día. Trataremos de llegar a un refugio a un par de kilómetros del límite con la República de Argentina. Dificultades varias, dejando más de un 4x4 en el camino para poder llegar a destino. Todo esto y mucho más, en una nueva Aventura 4x4. ¿Qué es el poder? Creímos que tenía que ver con fuerza, con potencia, con capacidad. Pero en realidad, podrás tener la libertad de hacer lo que necesites. Por eso, creamos una pick-up preparada para lo que tengas en mente. All New Colorado, el verdadero poder. Chevrolet. Find new roads. Nos encontramos en la plaza de Curarrewe, Rafita. ¿Qué te parece con este frío a las 8 de la mañana? Me encanta. La verdad que yo no conocía este lugar. Conocía a Pucón, conocía a Villarrica. Y la verdad que a este lugar nunca había llegado. Yo sé que me va a traer muchas sorpresas a este lugar. Yo investigué y Curarrewe significa altar de piedra en Mapudungón. Justamente hablando de Mapudungón, te quiero contar que las comunidades de la zona están muy desarrolladas acá en cuartos de agricultura y varias cosas más. Y hay una familia, que es la familia Correa Antinao, cuyos hijos, Sebastián y Claudio, se hicieron muy conocidos en redes sociales justamente con el 4x4. Ellos hicieron una ruta sin saber manejar un 4x4 y además en un 4x4 estándar. El día estamos acá invitados por ellos. Entonces, Omar, gracias a sus dos hermanos Correa, nosotros llegamos a este lugar. Ellos te contactaron a ti para que conozcamos este hermoso lugar. Los investigamos y son tremendamente conocidos por esta hazaña que hicieron de recorrer lugares muy complicados de acá, porque las rutas de acá son muy complicadas. Hay mucho barro y mucha nieve, así que esta ruta promete. Entonces, vámonos o hay que aferrar con todo. Iniciamos el viaje junto a los hermanos Correa, que nos tendrán más de una sorpresa, aquí en Cura Rehue. Estamos prontos a comenzar la ruta. Vamos a ubicar a los hermanos Correa Antinao. ¿Cómo está el ánimo? Espectacular, yo ya quiero empezar esta ruta, quiero conocer a la gente y todo, a ver qué historia nos van a contar. ¿Quién maneja la moto? ¿Vamos a hacer un caliceño? No, 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 yo manejo la moto. Ustedes nos llamaron, nos contaron que eran muy famosos. ¿Por qué son tan famosos? Debido a una ruta que realizamos con una camioneta estándar, con una Nissan Terrano, que con lo único que contaba era con neumáticos pantaneros solamente. Realizamos la ruta de Palguín-Coñaripe, y esa ruta la grabó otra persona que venía atrás nuestro. Y debido a ese video nos hicimos famosos. ¿Me contaban que en ese video que ustedes hicieron nunca habían yipeado antes? No, no, esa fue la primera vez. La primera vez se puede decir, desde ahí que nos entusiasmamos con esto. ¿Se podría decir que es totalmente natural el manejo que ustedes hicieron y cómo se hicieron famosos? Sí, sí, fue espontáneo. Oye Sebastián, pero claro, muchas veces vehículos estándar, pero si hay buena mano, que yo creo que hay buena mano, porque usted que ve la zona, que no puede decir que no, la hizo andar nomás, la hizo caminar como tiene que ser. Aquí mi hermano fue el chofer de esa. La hicimos caminar y nosotros tenemos escuela porque partimos en caminos malos. Es que en el campo que tenemos nosotros, se necesita un vehículo 4x4 y debido a eso adquirimos la camioneta. Y tuvimos que aprender, por las buenas o por las malas tuvimos que aprender, porque de allá había que salir sí o sí, había que salir con nieve, con barro enterrado hasta el eje. Con lluvia. Y no nos podíamos quedar a rega. Con el clima teníamos que salir igual. Bueno, esta zona, tu región básicamente, es de 4x4. Antiguamente, años atrás, eran carreta, eran bueyes. Hoy día es 4x4. La gente tiene que saber que hay lugares de Chile, como la minería, lo forestal, que básicamente usted y la gente del campo requieren 4x4. Exacto. Exacto, aquí es preciso un vehículo de doble tracción. Ahora, por lo mismo, ustedes han ido descubriendo lugares nuevos como este que nos quieren compartir. Sí, pues esa es la idea, invitar a más amigos si se quieren sumar a nosotros, porque nosotros tenemos un grupo que está abierto a recibir gente. No hay problema en que si se quieren contactar con nosotros, no hay problema. O sea, ustedes podríamos decir que a través del trabajo, a través de la obra que hacen semana a semana, en sus campos, en sus tierras, han descubierto nuevos caminos. Y la idea con la aventura 4x4 es que ellos comparten esos lugares tan lindos de Chile y de región. Sí, esa es línea. ¿Cuál es su gracia? ¿Marejante? Hola, ¿cómo estás? ¿El Team Narváez? Team Narváez. Padre Narváez. ¿Cómo se llama usted? Héctor Narváez. Alonso Narváez. Héctor Narváez. ¿En qué vehículo van para que la gente después los vaya conociendo? El Samurái Blanco, conocido como el Capo Tostado. El Capo Tostado. ¿Cómo se llama? ¿En qué van los cálitos? ¿En qué andan ustedes? El Samurái Blanco. Buena máquina. Me gustan los Samurái. Buena máquina. ¿Hay experiencia o no hay experiencia? Sí, también sí hay. Vamos a ver ahí. No voy a molestar si es que no hay experiencia. A ver, la Rafa se podría ir con usted, ¿eh? ¿Cómo ando? Sí, pues a ver si es que hay experiencia o no hay experiencia. Y me están diciendo, porque estos hombres ni siquiera me han mirado a los ojos diciendo que es la experiencia. Así que hubiera hecho un viernes. Ya. 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 En Capaligüe, ubicado en la comuna de Curaregüe, que en Mamurungún significa altar de piedra. Se pasó el paisaje espectacular, un camino lleno de árboles y todo. Y mientras íbamos avanzando, iba apareciendo la nieve. Precioso lugar. Y aquí estamos en el campo de los hermanos Correa y aquí va a comenzar todo. El grupo que nos acompaña hoy son de diferentes localidades de la región de la Araucanía. Estos se contactaron con los hermanos Correa para participar de esta nueva aventura junto al programa y aprovechar de conocer el sector de Wincapaligüe. Todo viene a esta hora y el terreno sin mayor complicación para nuestros 4x4. Estoy sorprendida con los paisajes, con el camino que hemos hecho. La quebrada que hay para abajo con los árboles se ve precioso. No estoy realmente impactada con todo lo que he visto hasta ahora. Se pasó. Me contás al Dr. 4x4 que van a traer el picapal a nuestra extracción. Mira cómo vamos. Una de las técnicas en el off-road y en las picap es dar más peso en la parte trasera y así darle mayor agarre a los neumáticos. Y qué mejor peso que el compañerismo en ruta. Vamos a ganar un poquito más de vuelo y atrás, fundamental, más peso. Lo que estamos haciendo es tratar de ganar más vuelo. Hay zona muy resfalosa acá porque es valor orgánico. Entonces lo que vamos a hacer es colocarle más peso acá en el eje para que traccione con peso. Nuestro más peso tiene, tracciona mejor que alguno. Entonces subamos más personas, ¿o no? Le vamos a dar un poquito más de vuelo, sí. Ya, chiquillo, todo arriba. Dale, mamá. El calzón manda aquí. Somos arriba, dije. Dale, mamá. Dale. Y salta, y salta, y salta, y salta, salta, salta. ¡Oh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Oh! ¡Casi se nos cae el doctor! ¡Oh! ¿Está asegurado o no? ¿Qué hace vos? ¿No está asegurado el doctor? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos, pe, dale! ¡Vamos, pe, dale! ¡Vamos, pe, dale! ¡No se mueve, no se mueve ni una persona! ¡Déjame intentar la de vos, por favor! ¡El doctor quiere manejar! ¡Vamos, pe, dale, que tuvimos una suela más con alta. ¡Ah, sí! ¡Claro! ¡A ver si te conoces! ¡Vamos, ve al doctor Cora! Ahí viene el doctor. Está realmente complicado. Sinceramente está muy difícil. Está muy resfaloso este barro orgánico y una capa de hoja suelta arriba. Y además que en Peña le pusimos, oye Víctor. Sí, saltó un poco. Nunca había saltado tanto Víctor, di la verdad. No, no, no. Aquí viene un enviado de Rusia, así que vamos a ver. Venir para acá es como los zapatos. Hay que venir con un buen bototo y eso es neumático. Ahora andamos con zapatillas de tenis. Sí. Con zapatillas de tenis andamos. Querían pistear por eso. O sea, tal vez va a haber que pedirle la oficiadora una. El neumático. Bueno, aquí viene la pasada de nada. Hay que tener cuidado porque hay en costito. Vamos a ver qué pasa. Ya, Arnoldo, ¿cómo andamos? ¿Estamos listos? Bien, bien. Ya, compadre, ¿cómo fue? Sube, lo tuve. Sube. Vemos a Arnardo Lafuente en su Lada Niva 1600. Clásico. Con neumáticos 31 y un pequeño levante de una pulgada y media. Con este hermoso 4x4 se adelanta para ver cómo sigue más arriba el terreno. Buenísima. Lo esperaba. ¿Confía? Confía. Sabía que el lado se lo fuera. Ya, ¿y qué le vamos a poner? Bien linda. Oye, Claudio, cuéntame… Esto pasa muy seguido ¿no que tiraría el Sebastián? Eh… Ahora está arrugando, está defraudando. Porque viene la tele, se pone nervioso y deja todo. ¿Tengo todas las fichas puestas con la familia Correa? No, si no, no vamos a destruirlo. La Toyota con la primera... Segunda low, primera low, la tira. Primera, segunda low. Primera. Primera low, vamos entonces. Los hermanos Correa no se quieren quedar atrás. Y Claudio, en su Toyota con motor 22R, año 97, Neumáticos 31 va tirando a Sebastián. Para que no se quede atrás. Un ejemplo de hermandad. Bueno, como ustedes pueden ver, como están los dos vehículos güeros. El primero tira en primera low. Primera low va tirando con la guincha elástica. Y tiene que ser elástica para que no produzca el tirón. Y más atrás va la Nissan, también en primera low, acelerando para ayudar al tiro. Si fuera con el vehículo con problemas mecánicos, en el caso de la Nissan, sería mucho más difícil probar los dos ayudando. Y la verdad que los hermanos Correa se están jugando bien. Están despejando el camino. Además que es muy angosto. Si no despejan, no puede avanzar la caravana. Estábamos con la familia Narváez. Héctor, Héctor y Alonso. Alonso. Oye, cuéntame un poquito qué le hicieron. De quién es el jeep, quién lo preparó, por qué dijeron los samuráis. Cuéntame la historia. No, el jeep es Sociedad de los Tres. Todo empezó por mi mamá. ¿Cómo su mamá? Mi mamá me enseñó a manejar a mí en un SJ413. ¿Su mamá le enseñó a manejar un 4x4? Sí, exactamente. ¿Ella vivía por acá en la zona? Ella es oriunda de Meripeuco. ¿Cómo se llamaba ella? Silvia Mardone. Un saludo será Silvia. Me encanta que la mujer maneje y que maneje bien, además. Tiene 81 años y todavía maneja. Ah, no, tenemos que hablar a ella. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Notable! Ella me enseñó a mí, yo le enseñé a mis hijos y a toda mi familia lo enseñó a ella. Claro, no era por necesidad, no era por hobby. Ahora nosotros, por mis hijos, unir lo hacíamos por hobby. Bueno, el jeep lo levantamos nosotros como familia. Le levantamos la cabina, después le cambiamos la suspensión. El winche ahora es la última joyita que le compramos. El parachoque también lo hicimos nosotros. Con mi papá, estuvimos con mi hermano un día completo. Tuvo muchas modificaciones desde la palerita de abajo. Y bueno, después le instalamos el chiche del winche. Y ya quedó bonito, ya un mejor, más presentable. Continuamos la ruta y más adelante iremos conociendo a cada uno de los pilotos de estas grandes máquinas 4x4, acá, en el sector de Wincapaligüe. Arnaldo y su señora Alejandra abren camino por la nieve para los demás y sobre todo para Sebastián, que está teniendo más de un problema con su camioneta por no tener unos neumáticos adecuados. Arnaldo se percata que la caravana no lo está siguiendo y decide detenerse para esperar el grupo. Tiene que haber quedado que no pudo avanzar la D-21, que es la que traímos con más complicaciones por el tema de que está muy pobre de neumáticos. Creo que esa es una de las principales causas. Vamos a seguir para allá a ver si los pillamos. Acá el neumático adecuado, evidentemente es un neumático barrero o mixto por lo menos, con las calucas bien separaditas. Andá con 15, 20 libras. Acá, en este momento Sebastián, le va a caer 15 libras. Vamos a ver si la técnica funciona. De otra manera, vamos a tener que proponerle que no deje en el camino y poder seguir avanzando con la caravana. Le insistimos varias veces de que el neumático no era lo adecuado. Esto es como cuando uno va al cerro, va con bototos, con caluca grande, bien reforzadito. Andábamos con zapatos de trote acá, en vez de andar con bototos de cerro. Así que, para poder mejorar la tracción, le vamos a sacar aire, aplicando el mismo principio que se usa la arena. A mayor superficie, menor presión. Además que el dibujo se va moldando al terreno y puede limpiarse más rápido el barro cada espacio entre caluguitas. Y eso debiera mejorar la tracción y la adherencia para poder seguir rápidamente. No, que la deje aquí el amigo, porque si no la va a romper, porque el neumático no la acompaña. Y además afecta la velocidad del avance. Claro, lo vamos atrasando todo el grupo. Y la va a dejar o no? La está dejando? Sí, la está dejando, la vamos a dejar acá ahora y a la vuelta la pasamos buscando nomás. Bueno, bueno. Así salimos todos bien. Muchas veces uno como instructor, como guía, como responsable de un grupo, aquí en este caso vienes tú, te doy un visto bueno porque tomaste una buena decisión. Sí, sí, lo mejor que podemos hacer, dejar la camioneta aquí nomás. Efectivamente. Mira, muchas veces hay que sacrificar los intereses propios o de una persona en particular por el grupo. Así que la verdad que todos veníamos mirando que debería dejarla, debería dejarla. Sacamos aire, te tiraron hasta que sabiamente y por seguir avanzando y por ustedes amigos para llegar a la hora donde vamos, se atrevió a dejarla. Así que te felicito compadre. Vale, démosle. Buena decisión. Dejando la Nissan de Sebastián a un lado del camino para después recogerla, continuamos con nuestra travesía para llegar a un refugio abandonado. Eso sí, no tenemos ninguna otra complicación. Vamos, 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 Lodita. Vamos con todo. Aquí te lo pasamos. Aquí empieza la... Aquí empieza la subida indomable. Aquí, de aquí para allá es el meollo de la subida. Esta es la connotada, la subida más pesada que nos nos viene. Vamos a ver si alguno puede hacerle algo porque hasta el momento en los que han venido ninguno ha logrado subir sin ayuda del huincha. Ahí topan, topan los vehículos. Con las piedras, de esta rueda, la rueda va a pasar la esquina del copinólogo. De este lado. Tienes que agarrarte de aquí, ¿no? Sí, por la orilla, porque si no... Allá está muy blando. Aquí, mira, según yo, es para tirarnos por aquí por entremedio, por la cunetita. Y allá pasar por entremedio de la piedra que está aquí, con el palo. Ahí, bueno, los angostos van a pasarla bien, pero los anchitos, el monstruo, por ejemplo, quizá tenga que pasar por arriba de la piedra. Analdo, ¿cómo vamos? Bien, pues excelente. Ahora vamos a probar, ahora vienen los buenos, ahora vienen los buenos. Bueno, hasta la hora todavía todo bien. Oye, Alejandra, ¿cómo va la cosa? Le tengo fe al chúfer. Ya demoramos entonces. Vamos, vamos entonces, vamos. Vamos, vamos. Vámonos, vámonos, vámonos. Es que ahí está haciendo... ...alguien sin la palanca. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Arnaldo, a Wincher nomás! Vamos con el Wincher. Con el medio de los dos focos. Esta pasada acá es re complicada, porque está hasta piedra. Entonces no se puede venir muy rápido, agarrar mucho vuelo, porque tienes derecho, tienes que girar y te caes allá. Ahí se escucha el río, hay un río ahí. Y la piedra a su vez tampoco la puedes pisar porque es muy alta. Entonces el lago es un poquito bajito, topado acá con la pisadera. Entonces ¿qué se va a hacer? Wincher y la amarramos acá, directamente. Difícil pasada para Arnaldo junto a su Niva. Pero no hay que desanimarse, ya que aún queda ruta para demostrar todo lo que sabe, junto a su señora Alejandra. Arnaldo se la jugó, así me gusta a mí, como una vieja escuela. ¿Sí? Con auta prácticamente estándar, como aprendimos todos. Sin grandes tecnologías. Si no, subís a calle Wincher, ¿no? Vamos, vamos. Pues llegaste bien arriba, te felicito, va buena. Sí, sí, vamos. Al final lo que importa, objetivo logrado, subiste. Eso. Para eso es Wincher, para eso es bueno matrimonio. Para eso es bueno el mario. Bueno, sabía que esta parte es complicada. La primera vez que vinimos hace dos meses estaba nevando, no pudimos. Así que yo sabía que si no se... Pero llegaron más arriba, llegaron hasta el mismo. Llegamos ahí mismo. Fíjense ustedes, qué lindo esto, ¿eh? La Alejandra está acá y la acompaña. Y habla de vamos, está acá abajo y vamos. Es espíritu de pareja, te felicito. Muchas gracias. El Team Narváez. No pierde el entusiasmo. Sacando su zamuca con Wincher. Y fíjese en Alonso haciendo contrapeso para que se note la unión que hay en esta familia. Está medio complicada la subida, así que por seguridad la Rafita que está empezando aquí en el 4x4, después de eso yo la moto. Vamos a ver cómo me va, ojalá que suba. Vamos a ver qué pasa. Y el Team Pavés, padre e hijos. Que quieren superar juntos esta pasada. Mi viejo es mecánico y me ha enseñado más o menos todo lo que yo he aprendido. Hemos tenido varios proyectos de vehículos y 4x4. Oye, nuevamente acá tenemos lo que me gusta a mí, hacer crecer con Carlos, que es la unión de familia. Porque los recuerdos que se van generando en cada ruta son fantásticos. Cuando uno arma el vehículo o lo compra en conjunto, lo que fuera, lo que se conversa, lo que se ayuda, lo que se vive en esta experiencia en lugares tan lindos como estos son para toda la vida. De eso se trata, porque la gente continúe, la enseñanza que uno va dejando, las pocas experiencias que uno tiene. Y además usted preparó la máquina como mecánico. Sí, lo hemos hecho con los dos, porque entre los dos hemos ido buscando las mejores posibilidades para que queden en perfectas condiciones. Después de cada ruta llegan, revisan la máquina, ven papá, déjala un poquito más arriba, un poquito más abajo, como subió, como bajó y la van preparando. Y la vamos arreglando. Con cariño. Con cariño. Aventura 4x4 le va a dejar este registro para toda la vida. Sana, puedes ver después hasta su panadero en internet. Es una oportunidad para toda la vida. Buena, el tímpavés pasando a fondo. Bien, la subimos viejo. Bien, bien, bien. ahí estamos a la fondo nomás a la fondo nomás bueno, estudios gracias, gracias la próxima semana seguiremos en Curaregüe para llegar al refugio que nos contaron los hermanos Correa los autos algunos no están tan preparados y más adelante el camino se cierra veremos toda la ingeniería yipera de este particular grupo de la región de la Araucanía el winche de la motito comparada con la camioneta de la CF se pudo esa Hilux de 2000 kilos de peso en el barro en pendiente esto y mucho más en una nueva Aventura 4x4 Aventura 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 Rafita, ¿qué haces por acá? Bueno, Mar, vine acá porque me contaron que hay muchas sorpresas aquí en CFMoto. Bueno, los convivo a ustedes también que vengan para acá a conocer la gama deportiva de CF. Cuéntame, ¿qué tal los precios? La NK150, que es la más pequeñita, parte en 1.490. Bueno amigos, ahora puedes acceder, comprar y tener tu CFMoto acá en Bitacura 9096 y en toda la red a lo largo de Chile. Y por supuesto también, más información en www.cfmotochile.cl ¡Gracias por ver el video!